Todo listo. Se da la partida de la décima del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro Ararat. En el segundo lugar, Princesa Rafa. Tercera, Battle Royale. Cuarta, Queen Risa. Quinta, Cielito Lindo. Luego, Icegul. Así recorren los primeros 300 metros en la punta Ararat. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Segunda quedó, Queen Risa. A cabeza, Battle Royale. Cuarta, Cielito Lindo. Quinta, pasando por fuera, Princesa Rafa. A continuación, se viene ubicando por el centro de la pista, Grotasurra. Icegul, La Promesa. De colera, Cosa Juzgada. Van llegando a la altura de los últimos 700. Ararat marcha en la punta. Ararat lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda, Battle Royale. Tercera, Queen Risa. Cuarta, por fuera, Princesa Rafa. Luego han dejado a Cielito Lindo. Van llegando a los 500 finales con Ararat en punta. Tres cuerpos. Recta final de la décima del programa. Apareció Ararat en la punta. Lleva dos cuerpos. En el segundo lugar, Queen Risa. Tercera va quedando Battle Royale. Y abierta, avanza, Princesa Rafa. En los últimos 250, Ararat, Queen Risa. Y abierta, Princesa Rafa. En los últimos 200, Queen Risa va alcanzando y va dominando. Segunda, por fuera, Princesa Rafa. En los últimos 80, Queen Risa por dentro. Princesa Rafa por fuera. Princesa Rafa con Queen Risa prácticamente en línea. Luego Ararat. A continuación, Battle Royale. Cielito Lindo. Icegul, La Promesa, Grotasurra. Cosa Juzgada. Llegada de fotografía en la décima del programa. Entre el número 3, Queen Risa. Y el número 10, Princesa Rafa.